Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Voy a ser como youtuber, bloguero. Me acabo de despertar así. Buenos días, mis amores. Buenos días. Ay, ay, me estoy grabando. Ya estamos en Miami. Hoy es un día muy especial. Vamos a hacer el streamable. Yo y 15 otros streamers vamos a estar jugando con jugadores de la NFL. Pero antes, tenemos que ir a comprar ropa porque no mames. ¿Qué pedo? ¿Ya vieron? Bueno, a ver, antes... A ver, espérate. Sebas, corta esto. El día de hoy quiero contarles y platicarles y enseñarles un poquito acerca de lo que pasó en Miami. Como saben ustedes, la semana pasada me fui de viaje cinco días a Miami para lo del Super Bowl. El Super Bowl... Ajá, el Super Bowl. Bueno, por cierto, me está acompañando Roberto para escuchar la historia conmigo y reaccionar a la historia. Ajá. Saludos a toda la comunidad latina de El Death. Aquí los voy a poner a Roberto en la pantalla en este momento. Saludos. Hola. Ok, ¿te puedes presentar como si fueras, no sé, alcohólicos anónimos? Eh, buenas tardes. Mi nombre es Roberto, Roberto Zayn. Y yo soy un alcohólico. Drogadicto. Me di cuenta... No, no, alcohólico. Me di cuenta de mi alcoholismo a los 12 años, después de haber robado una farmacia, eh... y haberme tomado tres botellas de alcohol, eh... pues para desinfectar heridas. Y de verdad creo que este es un gran paso para mí, para salir de esta adicción. Así que muchas gracias. No nos muestro. ¡Eso, vamona! Ok. Bueno, entonces, eh... como les digo, el Super Bowl es la final de fútbol americano. Acá es básicamente lo que culmina el evento de la NFL, la liga de la NFL. Eh... y es bastante... Te voy a colgar, cabrón. Pero acá es bastante visto porque literalmente como un tercio del país ve el deporte. Lo aprecia mucho, le tiene mucho respeto y usualmente es un evento bastante... Ah, ah, dile, dile. La neta, la neta, güey, es que para Estados Unidos el Super Bowl es como día festivo. O sea, sí, cabrón. Yo tuve la suerte de que la patrona me dijera de que si quería participar en un evento de Fortnite. La NFL, eran básicamente jugadores de la NFL jugando con streamers. Y era como un clash de las dos comunidades, ¿no? De los dos tipos de mundos, vaya. Y estuvo bastante cool. Esto me da mucho cringe, les aviso. No crean que es como que... No crean que es como que es mi mejor momento gaming, ¿ok? Ese era mi dúo. Muy buena onda el chavo, ¿eh? Y aquí viene el de... ¡Eh, papacito! ¡No! Ok, antes de que lo hagamos, ¿ok? Nos dijeron antes, literalmente otra vez, dos minutos antes de entrar aquí. Y nos dicen, hagan un tipo de saludo, algo como que parezca amigable. Queremos que se demuestre que la NFL y Twitch, pues, se están uniendo, ¿no? Se están... Estamos uniendo los dos mundos. Después dijeron, no, pues, un saludito especial. Otros hicieron... Les voy a mostrar lo que hicieron otros, ¿ok? Para que tengan una idea. Y aquí viene Buga. Y Buga hace este saludo. Buga solo sonríe. ¡Ah, es pan, güey! ¡Es pan! ¡Ah, le pasó! ¡Ah, perro! Ese estuvo verga. Lo hicieron muy natural. Y luego yo le dije a mi... A mi compa, le dije, güey, pues, no sé qué saludo. ¿Te imaginas que hagamos como que no sabemos saludar? Y esto pasó. Güey, pero la neta quedó verga. La neta quedó. Este era el escenario que tenían allá preparado para nosotros. Bueno, gente, pues, ya estamos aquí en el escenario. ¡Wow! ¡Qué épico! Aquí está mi computadora. Mi dúo que es el jugador de la NFL, Kenja & Drake. Y tal cual mi nombre, ¿no? El Dead. Tenemos aquí el stream deck, el keyboard. Todo bien, todo bien hecho, ¿eh? No cualquier mamada. Espero que nos vaya bien. El evento no me fue tan mal. Ok, aquí le ayudo a mi compa. Le digo, agarremos un poquito de juguito. Te lo voy a dar. El vato hablando inglés porque, pues, el otro... Es que el otro compa te hablaba español, obviamente. Mira, mira, ahí estaban los dos, ahí estaban los dos. Estaba uno paradito. ¡Bum! Lo mejor de todo es que el vato que maté estaba de que atrás de mí. Y yo lo escuchaba como estaba enojando. Entonces, eso fue lo mejor que hice en todo el evento. En el evento, creo que no grabé mucho. Aunque, a ver, déjenme ver si aquí tengo alguno. Pues aquí tenemos una foto con el tremendo bugazo. Claro que sí, ahí está. Se tuvo que agachar. No sé por qué hago esas caras. La verdad, no entiendo por qué hago esas caras. Mira. No tengo esta aquí con el loguito de Twitch Rival. Esto estaba fuera del evento. Pues era una foto normal, así nomás. Me acabo de dar cuenta que la sombra del medio aquí parece pito. O sea, parece que traigo un pitote, de que colgando. Ya viste, ya viste cómo me cuelga el pito. Eso fue ya, pues, ese día. Eso culminó todo lo del jueves, ¿no? Ok, antes de irnos a comprar. Ah, sí, nos dieron una cajita. Aquí la tengo atrás, por cierto. Nos dieron una cajita. A ver, aquí se los voy a enseñar el video. Tenía varias cosas. Aquí se los enseño cómo tenía varias cosillas dentro, ¿vale? Unas ropitas. Tenemos que abrir esta caja porque, pues, nos dejaron esto aquí en el hotel. Que dice How Dad. Y, pues, quiero ver qué onda. Y también aquí están, pues, los badges. Que son para entrar al evento y eso. Pero, quiero ver qué hay aquí dentro. Voy a ser como youtuber, bloguero. Me acabo de... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué puto cringe! Ok, Nicola empezó a agarrar la caja, gente. Y tenía un chingo de grasa en sus dedos. Era crema o no sé qué pedo, pero tenía un chingo de grasa. Anyways, aquí nos dejan de aquí un calendario. Para que no te hagas pendejo y digas, ¡Ah, no sabía qué tenía que hacer, güey! Luego acá abajo una carta de amor. Ah, sí, ¿quién es? Una puta. Hey, How Dad. Bienvenido a Miami. Juega duro. Ah, ¿qué es eso? Ah, esta virga. ¿Es un pin? No, es una moneda. Es la moneda conmemorativa. Es de plata. Lo peor de todo. Lo peor cuando no tienes uñas, cabrón. No la puedes sacar, güey. Ah, ¿qué es? Es como un snack. Ah. Güey, estoy seguro que fui al único que le dieron comida. De que a otros les dieron 50 mil dólares y a mí me dieron de que chocolates. No, que hay un chocolate. No me gusta lo dulce. No sé qué y a la mierda. No, muchas gracias Twitch Rivals por imitarlo. Y, pues, ahí estaremos al rato jugando un poquito de Fortnite. Güey, bien, señor. Vale. Hola, 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 hola. Ahí está, perfecto. Hola, hola, gente. Pues, nada, terminamos el evento. Muy bueno. Divertido. Me gustó mucho. Ahora esperamos el Super Bowl y... ¿Qué más sigue? Me llamamos en un yate. Ay, Virgi. Así que van a estar viendo eso. Obviamente, esto es un vlog recorrido. Así que no es como que lo van a ver en el siguiente video. No, aquí viene ya. Más bien, esto va a ser la transición. Haz una transición. Ok. Así, ¿cómo las que hagan texto? Ajá. ¿De qué? ¿Va a ser reír? No, no va a ser una transición. Les voy a cortar el video. No hice una buena transición. Les aviso desde ahorita. No hice una buena transición. ¿Cuál es el? Prepárense para el crunch. ¿Cuál es el? Pum, ya. Ahí estamos. A ver, ¿cuál es el de aquí? Después de jugar, fuimos a una cena. Este era el restaurante donde fuimos, ¿ok? Era un restaurante bastante, bastante cool. Vale, sí se vio todo el restaurante, güey. Este era. Era como un, este, no sé. Es que verga. Eso era para sacar un chingo de fotos mamadoras. Ok, Roberto, entiende que estás en un restaurante con un chingo de gente. Tampoco vas a estar parando. Me vale verga. Fuimos a comer ese lugar. Estuvo muy rico. Bueno, no es cierto. No estuvo tan rica la comida. Ok, aquí voy llegando a uno de mis lugares favoritos. Para ir a comprar un poquito de ropa o mercancía, vaya, de una persona que admiro mucho. Lo tanto que ama a este hombre es a mi mujer. O sea, ¿de qué será que así me amara a mí? Déjame pasar. ¿Por qué no me amas a mí, jueves? Esperemos de ella. Está enojada. No puedo ver lo que hay. Es una tiendita súper chiquita, gente. Aquí están las camisitas de Shakira. No me compré casi nada. Nada más me compré algunas cosillas ahí. Unos pants. Ok, hablando de chanclas. Un vato ahorita comentó en el chat. Dijo, no es naco, pero salen chanclas. Ok, te voy a explicar algo, amigo. Algo que mucha gente no sabe. Es que espérate, déjale, explico a este imbécil. Iba a un yate. Por ende, usar chanclas era algo normal. Aparte, mis chanclas. Mis chanclas. Las chanclas que traía en ese momento. Escúchame bien. Las chanclas que traía en ese momento. Cuestan más que todo lo que has comido esta semana, hijo de tu pin... Nada más fuera del otro mundo. Pero se ve muy rica el agua, eh. La pura vida. No sé, no sé por qué dije la pura vida al final. No sé, no sé. Esos son... La queda, la queda. Dije la pura vida. Dije la pura vida. La pura vida. Dice que el capitán que esa... Era la casita de Pablo Escobar. Ese era como un lugar para la seguridad. Qué loco. Güey, de que voy al baño y dicen... Hay uno arriba, pero abajo hay cuatro. Y yo, qué verga. Watching este pedo. Eh, guachen, vine al baño. Y me encontré con todo un hotel acá abajo. Güey, qué pedo, güey. Dice que aquí afuera está el agua. ¡A la madre! Qué perro, ¿no? Wow, qué cool. O sea, literal era de que un hotel... A ver, a ver, a ver, o sea... ¿Me dices naco a mí porque es grabar en un restaurante? ¿Y tú te metes al cuarto de alguien a grabar? No, 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 no. El cuarto técnicamente era de todos los que estábamos ahí. O sea, el ya te lo rentas completo. Los cuartos están abajo por si te quieres dormir un ratito. ¿Qué tal si es del capitán y tú ahí? No es del capitán. La señora nos dijo que era de nosotros. Que nos metiéramos que había cuatro baños abajo. Imbécil. Y me puse a grabar en privado, no en frente de gente. Porque me sorprendió. ¡Chinga tu madre! Estuvo muy chido el viajecito. Un botecito acá. De lujo, ¿eh? No es cualquier mamada. Ya quiere ganar todo su cochinero. Pero estuvo bueno. Estuvo muy chido y me la pasé bien hoy. Pero en cierto, había faltado unas coltas cosillas. A ver si las grabo al rato con mi cámara. Porque perdí mi cámara en un Uber. Así que, bueno. A ver si la puedo conseguir. Y al rato grabamos unas cosillas ahí en la cena. O en la fiesta, quién sabe. A ver qué pasa, a ver qué pasa. La fiesta estuvo muy épica. La verdad fue un servicio completamente VIP. De que nos ordenaron una mesa. Botella, servicio, todo. O sea, estuvo muy, muy cool. Estaba el escenario de que ahí enfrente de nosotros. Y se disfrutó al mil, la verdad. Uno y le doy un zapetote. A ver. Oye, ese. Ese, güey. Con un dedo me manda a chingar mi madre, güey. Con un dedo, cabrón. Creo que este video el que les voy a mostrar es del homenaje que le hicieron a Kobe. No estoy 100% seguro. Pero creo que sí. A ver, a ver. Pues Shaq es muy amigo de Kobe Bryant. Entonces le hizo como un pequeño homenaje ahí. Momento muy emotivo para todos, ¿no? Porque todos somos fans. Oviéramos fans. Yo no sé cuál sea su canción favorita de Kobe, pero la verdad, no mames. O sea, la verdad es... Wow. Mi requintunero favorito. Bueno, eh... Eh... Aquí lo van a... Estamos como pendejos grabando, ¿no? Uno y le doy un zapetote. Puta madre. El sábado... Bueno, les voy a platicar lo de la playera porque eso fue el sábado. El sábado no hicimos mucho, pero sí salimos a comprar. Fuimos a dos lugares. Fuimos al mall de Miami. Que, por cierto, hay un mall de Miami que está en la Lincoln Road. Y aquí había un restaurante muy cool, gente. Era un restaurante que literalmente se llamaba Restaurante Mexicano. Bueno, en inglés. Mexican Restaurant. O sea, dices tú, verga. Pinche creatividad cabrona, ¿no? Pero la comida era re buena. Nos comimos... O sea, y ustedes saben que... O sea, ¿buena tú o buena buena? Buena. Muy buena, Roberto, ¿ok? Eso sí, güey. Cuando me entregaron el cheque... ¡Qué verga, güey! Dos personas... Cenas normales. Dígase, ay, pinche gordo. Te tragaste todo el restaurante. No, güey. Dos personas. ¡Cien dólares! O sea, ¡qué verga! ¡Cien dólares, cabrón! Anyways, después de... Después de Lincoln Road Mall. Porque no encontramos una camisa que quería yo. Dije... Vamos a este lugar que se llama... El Distrito del Diseño. Así se llama. El Distrito del Diseño de Miami. Y dices tú, de que... Ah, la verga. Edificios bien chingones. No, no. O sea, solamente es donde está Prada y... Y no sé, Hermes, Thierry... Y un montón de... Gucci. Sí. Y fuimos a varias tiendas. Porque necesitaba yo una camisa. Porque... Después del Super Roll había una fiesta con celebridades, ¿no? Dije, pues verga. Pues necesito algo chingono. Algo verga. Algo que me haga resaltar. No lo encontré. Entonces. Vamos a Dior. Y entré. Y me gustó una camisa. Dije, verga, güey. Qué chingones. Ya. O sea, me gustó esta camisa. Está bien. Se me hacía sencilla. A mí no me gustan mucho las camisas que tienen tanta mamada. Con que diga... O sea, si es de... Si es de... Vaya... De marca. Pues que se note que es de esa marca ya, ¿no? Y bueno, ya. Me di las camisas y dije... Bueno, pues esta me queda. Está bien chingón. Ya. A la verga. Voy a pagar. Y dije... Bueno, es caro. Obviamente no. Tampoco no va a ser barato. Pero dije... Es una camisa. Tampoco te vas a pasar de verga, ¿no? Y dije... Bueno, para una del luxury. Una así de nombre. 150-200. Porque... Pues es una camisa... Pues de nombre, ¿no? Aunque a mí me vale verga. Me salen con la tremenda mamada. Eran 618 dólares. ¡A la mierda! Güey. Te juro que me quería salir de la tienda en ese momento. Pero dije... No mames. O sea... Tampoco me voy a ver tan pobre. O sea, ya. O sea, ya le hice que trabaje. Es que el bando también le hice trabajar. Pues compro la camisa. Y aquí tengo la camisa. Le voy a hacer un maldito retrato, güey. Porque es la camisa más puta simple del mundo. Y costó 600 putos dólares. ¡Qué verga! Güey, esa... ¿Qué verga? ¿Esa la venden en el chopo? Durante el Super Bowl. Oye, ¿no la intentaste regatear? Así como de ya lo menos. ¿No? Naquísimo, ¿eh, Roberta? Naquísimo. Naquísimo, Roberta. A ver, ya vamos a ver lo que pasó el día del Super Bowl, ¿verdad? Bueno, gente. Ya vamos al estadio. Miren aquí cómo vengo con mi camisa de fútbol mexicano. Preparado para el eventazo. Ya saben. Pero no tan preparado como esto. Watchen este pedo. Watchen este pedo. Agárralo. Hijo de su pinche madre. Aquí traigo a la Shakira metida. Lo viste de la parada enojada. Enojada. Si algún día se han preguntado cómo es que Shakira entra y nadie la ve, pues es que yo la llevo guardada. Tengo nervios porque siento que... ¿Por qué? Te estoy llamando, espérate. Tengo nervios porque... ¿Por qué tienes nervios? Y después de ahí le metí una putiza y grabé lo siguiente. ¿Ya vieron cómo...? Se metieron un quicote. Entonces, sí, estoy un poquito nervioso, gente. Ok, bueno, nadie me va a dejar grabar. Ok. Un poquito nervioso porque hay un chingo de cosas que van a pasar y no sé por qué estoy grabando así, pero... Prefiero grabar así a que me estén interrumpiendo cada rato. Así que, pues nada. Estoy nervioso y me la voy a... Güey, qué pedo con mi bigote. Nervioso y emocionado. Pero allá van a ver un poco del estadio. Les voy a grabar algunas cosillas más, obviamente. Y pues a ver qué tal está el hashtag. No, porque... A ver. No es que no sea fan de... Bueno, no soy fan del fútbol americano. Sí conozco un poco acerca del juego. Sé cómo funciona, pero... No sigo la liga para nada. Entonces, tampoco me voy a... No había visto las ganas que está haciendo Adilet. Bueno, no soy fan del fútbol americano. Sí conozco un poco acerca del juego. Sé cómo funciona, pero... No sigo la liga para nada. Entonces, tampoco me voy a hacer acá el pause como que... Ay, le voy a este porque estadísticas tiene cuatro patas y la más... No, no sé. Pero... Estoy emocionado porque va a estar Shakira en el medio tiempo. Así que es lo único. ¿Eh? ¿Eh? No sé qué tanto va a cortar, Sebas, de todo esto. Nada, corto y Sebas. Pon esto. Mira. Esta, sigue saliendo el carajo. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? No mames. No mames. No mames. No mames. Ahí está Pancho. El Pancho, míralo. ¿Qué lo viste? Pancho. Pancho. Miren, gente. Ahí está. Bueno, no se ve muy bien. Pero ahí atrás está el estadio. Bueno, ahorita mejor los muestro del otro lado porque van a estar en el rojo, miren. La peor grabación del estadio, la verdad. Les quería mostrar el estadio de aquí. Una construcción roja, güey. Pues ya habíamos llegado, gente, pero nos regresamos porque aquí la señorita tiene que guardar su bolsa. No nos dejan entrar con bolsas. Así que andamos en un carrito súper chingón. Ya habíamos casi llegado al estadio y me acordé de que vaya. Estamos en Estados Unidos donde hay homicidios por armas todos los perros días. Pues entrar a un lugar público así de grande no te dejan llevar bolsas. Literalmente tienes que llevar bolsas transparentes o nada. Cambié mi bolso negro por esta de hard rock platina. Ah, huevo. Ya. Como Luisito Comunica. Espera, te estoy grabando la toma, Luisito Comunica. ¿Cuándo ha hecho eso Luisito Comunica, güey? No sé. ¿Cuándo ha hecho eso? Ya llegamos, banda. Aquí andamos todos listos y preparados para entrar al Hard Rock Stadium. A la madre. Ya no más falta ir a nuestra puerta y pues entramos. Casi me caigo. Casi me caigo. A la madre. Ya no más falta ir a nuestra puerta y pues sentarnos, ¿no? No sé qué pasó ahí. Y una cosa que tengo que mencionar aquí que es muy importante, gente. Es que yo cuando me dieron los tickets. Yo no revisé los tickets ni nada. Simplemente me dieron el ticket. Y pues los guarden. Nos dijeron es muy importante que los guarden porque los tickets tienen un valor muy alto, ¿ok? Para que tengan una idea más o menos de cuánto estaban costando los boletos. Un boleto normal costaba 4,000 a 5,000 dólares, ¿ok? Normal de que en las gradas de que achingara tu madre hasta con Dios, ¿no? Un boleto ya pues abajo, pues estamos hablando de 10,000 dólares. Y dije, bueno, pues a ver. Twitch tiene un patrocinio con la NFL. Posiblemente nos dan buenos asientos. Pero jamás me imaginé que nos dieran tan buenos asientos. La verdad. Aquí vamos entrando, gente. Acá está toda la plebada esperando. Esta era una entrada privada, gente. No crean que esto es la entrada del estadio. Para todas, es una entrada privada. No sé cómo es este pedo, pero parecen como habitaciones, ¿ya viste? Ok, te mamaste, te mamaste. Me estoy sacando de pedo, gente, porque son como suites privadas. ¿Qué pedo? Aquí todos estaban amontonados porque había alguien importante. Nosotros no sabemos quién, ahorita vamos a entrenarnos. Pero esta era la mamá, o es más bien, es la mamá de Mahomes, el quarterback de los Chiefs. Y pues obviamente había prensa como que entrevistándola. Según ella, es la mamá de uno de los quarterbacks. Ahí está, pues trae la playera, no el 15, que es el número de Mahomes. Así que sí, obviamente era la mamá de Mahomes. Ya me acuerdo, Dios mío, aquí está Twitch Rivals. Ya llegamos ante nosotros, gente. Y aquí estamos, ya llegamos. ¿Qué tal, chicos? Se la rifaron, güey. Se la super rifaron. Les juro que de verdad yo estaba anonadado con la suite. Fue como que, güey, ¿qué pedo? O sea, es que guachen ese pedo, güey. O sea, a la verga la gente que estaba ahí dentro. Que se nos quedaron viendo como que, ¿qué hacen aquí, güey? Y nos vienen a servir, ¿o qué pedo? Creo que una de las cosas que siempre yo he dicho es que creo que se aprecia mucho mejor los deportes en televisión. Porque hay mejores cámaras, mejores ángulos. Y más que nada ese tipo de efectos. O sea, eso no estaba pasando en la cancha, obviamente. O sea, miren, en la cancha no hay nada. Literalía acá arriba de que... Y acá, nada, nosotros acá, ah, pues estamos aquí, qué chingo, ¿no? Y todos en casa de que, a la verga, ¿cómo hicieron eso? Enojada porque estaba grabando a las cheerleaders. Sí, aquí Mahomes, claro, va haciendo el Touchdown, mi compa del Mahomes. Ese güey sí se la rifa. Se viene medio tiempo, amigos. Y acabamos de escuchar también que viene J Balvin y Bad Bunny. Así que va a estar muy interesante ver qué tipo de show se arma, ¿eh? Están preparando todo, guachete. Dice que los chinos construyeron un hospital para dos mil personas en siete días. Pues les presento a los americanos construyendo un estadio en siete minutos. Esos son los dos minutos que estuvo Shakira parada para que comenzara el halftime. Porque literalmente es estar parados ahí hasta que empiece, ¿sabes? Ah, mírala, qué humilde saludando. Y ahí grité y me morí, perdón. No se va a ver porque, pues, Nicole se lo olvidó. Le dije, oye, graba mi reacción si tienes chance de grabarla. Y, pues, le valió verga. Pero, digamos que lloré. Poquito nomás. O sea, ¿de qué tantito? Así de que, uy, sí, poquitito. Obviamente, por razones de copyright, no puedo poner de que las canciones y eso. Pero, pero estuvo bonito. El audio no me encantó, pero, pero estuvo bonito. Yo luego quiero ver la repetición porque no se aprecia igual, no sé. ¿Verdad que no? No se aprecia como que igual de que verlo, de que la tele de acá. Sí, pero hasta aquí. O sea, sabes que estás en vivo, o sea, que estás ahí. Pero... Pero igual ahorita quedó el video. Sí, o sea, obviamente el video y los efectos y eso les ayudó un chingos. Pero, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Lo que yo no entiendo es por qué no hay portero, güey. O sea, es penal, pero no hay portero. O sea, qué pedo. Tú estás pendejo, beijo. ¡Gol! Ya listos, ya de regreso. Vamos por las bolsas de la cámara. ¿Buen evento o no? Buen evento. Buen evento. Otro club, un chingo de dinero. Para darles la idea, una botella ahí costaba 25 mil dólares. ¡Hala, tú también! Una botella de champán y la compraron. ¿Qué pedo? ¿La botella te va a coger o qué? No, no sé qué va a ser la botella, pero yo me chingué como tres de champán de esa. Porque cada vasito era como tragarte tres mil dólares. Así que dije, no hay pedo, me trago nueve mil dólares. Ayer me gasté seiscientos dólares en una puta camisa que no me trague nueve mil dólares. Esta es la botella. Esta es la botella de 25 mil dólares. No estoy mintiendo. Esta es la puta botella, güey. Güey, el vato que está cargado a la morra esta. No mames, pedazos, un chingo de tu puta madre. Jackie, ¿qué haces? Hola, Jackie. Jackie. ¿Qué haces? ¿Qué pedo? ¿Me gustas? Muchas gracias. Por algo, ¿ya vieron por qué no soy vlogger? ¿Ya vieron por qué? ¿Entendieron por qué? Yo también no. Así que eso concluye mi historia en Miami. Pero creo que es todo. Espero les haya gustado el tipo vlog, reacción, no sé, cosas que mostré. Eso fue. Estuvo muy bueno, la verdad. Es decir... Es tu verga, eh, amiga. Por último, de verdad, muchas gracias a Twitch por llevarme, considerarme. Creo que fui el único latino que fue. Inolvidable el viaje. No creo que mi vida vuelva a ir a otro Super Bowl. Así que lo aproveché a full. Un aplauso para el death. Venga. Chau. 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 ¡Suscríbete!